... Profesores de Vallaguana iniciaron este miércoles una huelga indefinida en reclamo de que decenas de profesores que trabajan en los campos sean trasladados a la ciudad. Wilson Robles, presidente de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores en Vallaguana, dice que el Ministerio de Educación ha nombrado varios maestros en escuelas de la zona urbana en detrimento antes de tomar en cuenta el traslado que tienen años exigiendo cientos de maestros. El dirigente educativo dijo que hay un total de 213 profesores que tienen hasta 20 años trabajando impartiendo docencias en zonas para las que deben recorrer hasta 30 kilómetros en carreteras en mal estado.